Hola chicos, estamos acá, grabamos una escena que... ¿Qué tenés para decir? Esto sería bueno que esté un poco imaginado. No, la verdad que es una escena, para mí, distinta a todas las vistas en todo el resto de la serie. Y yo creo que va a marcar una atención después en todo el rumbo que tiene la serie hasta ahora. Sí, yo creo también una escena bisagra, polémica, así que estén atentos. ¿Qué es la serie? Estén atentos y sigan bien el hilo porque esta escena la va a romper toda. Costó un poco pero salió y quedó buenísimo. Mari está acá nos ayudando hoy, grabando. ¿Cómo quedó Mari? Muy bien, digamos que apto para mayores de 18. Aguarden, y eso es No hay amor en Buenos Aires. ¿Será que hay un poquito de... no sé, van a ver cuando salga. Nos vemos pronto. Nos esperamos. Adiós. Adiós. Gracias.